... Hola, buenos días, damos la bienvenida a nuestro club Jerez Fútbol Club... ...a la presentación del nuevo jugador Edu Uriol... ...y nada, bienvenido a nuestras instalaciones de Albariza Motor... ...que este año vamos a tener patrocinio con nuestro club... ...y nada, damos paso a Jesús Biló y al presidente. Buenas tardes a todos, gracias por venir... ...desde aquí dar las gracias a Juan Franco... ...y al concedinario Albariza Motor, concedinario oficial de Suzuki... ...la verdad que estamos muy contentos por cerrar un acuerdo con ellos... ...un nuevo patrocinado nuestro... ...desde el primer momento que tuvimos contacto con Juan... ...todos fueron facilidades, desde la marca y de la casa... ...la verdad que nos había ayudado desde el primer minuto... ...estamos muy contentos, estamos muy agradecidos... ...de lucir una marca tan importante como Suzuki... ...representada por una empresa como Albariza Motor... ...aquí en Jerez, que es muy importante... ...y unas instalaciones que la verdad que son maravillosas... ...y animamos a todos los socios nuestros... ...y a todos los ejercicios que vengan a verla... ...y hoy estamos aquí, aparte de anunciar... ...el nuevo acuerdo de patrocinio con Albariza y con Suzuki... ...venimos a presentar a Edu Oriol como nuevo oficial de Jerez... ...que deseamos la mejor de la fuerte... ...que le respete las lecciones y que tengamos una temporada muy bonita. Pues buenas tardes, bienvenidos... ...y nada, presentaros... ...poco tengo que presentaros, ¿no? ...porque Edu es conocido... ...tiene una dilatada ya historia futbolística... ...tanto en el fútbol profesional... ...como aquí en el fútbol un poco más de... ...segunda edición B y primera red y segunda red, ¿no? ...aquí en Sanlúcar, donde lleva, si no me equivoco, cuatro o cinco años, ¿no? ...y este último año pues empezó en Utrera... ...donde tuve la suerte de verlo en directo... ...y luego en Ucán Murcia... ...donde para nosotros pues sin duda alguna ha sido... ...un gran fichaje y un poco inesperado... ...porque entendíamos que el mercado... ...era propicio para que Edu pudiese tener equipos... ...incluso de superior categoría a segunda red y primera red, ¿no? ...los dos partidos que llevamos... ...de pretemporada así lo está demostrando... ...así que nada, bienvenido Edu... ...Tocayo... ...y como ha dicho el presidente, la mayor de la suerte... ...porque nos espera un año ilusionante. Muy contento e ilusionado... ...de venir al Jerez Deportivo Fútbol Club... ...yo soy una persona que me muevo mucho por indicios... ...y por situaciones... ...y la verdad que... ...bueno, tengo 36 para 37 años... ...muchos dirán, ostras, ya es una edad avanzada... ...pero bueno, siempre he dicho que... ...el día que vea que sufro en un terreno de juego... ...ese día lo dejaré... ...pero a día de hoy siempre soy competitivo... ...y quiero ser el mejor en mi sitio... ...y vengo a un club que... ...a pesar de estar en tercera división... ...sede las exigencias que tiene... ...y eso es lo que motiva también a un futbolista... ...a estar en proyectos ambiciosos... ...y bueno, ya estoy convencido que pues bueno... ...de venir aquí, sumar... ...aportar mi granito de experiencia... ...y mis condiciones técnicas y físicas... ...y esperemos un año ilusionante... ...bueno, y dar alegrías a la afición y a la ciudad... ...y podamos recuperar la categoría... ...cuanto antes posible de la segunda... ...Federación Española. Mira, yo te voy a ser sincero... ...el proyecto me seduce... ...que al final es un proyecto ambicioso... ...de un equipo que está llamado... ...a recuperar una categoría, ¿no?... ...y al final pues la masa social que mueve este club... ...y lo que es la ciudad de Jerez... ...y no olvidarnos, y yo siempre lo digo... ...la verdad por delante... ...la cual tengo dos hijos... ...y cuanto más cerca esté de mis hijos... ...pues más feliz voy a estar yo... ...y más rendimiento voy a sacarme a mí mismo, ¿no?... ...así que pues las dos cosas principales son... ...las familiares y la otra... ...al club a la cual voy a jugar... ...la repercusión que tiene... ...y el proyecto que tiene... ...para recuperar cuanto antes esta categoría. ...en lo que... ...es un público como el tuyo... ...el hecho de llegar a este club... ...es también consciente, ¿no?... ...de lo que te has tratado en tu fichaje? ...sí, está claro... ...mi fichaje como muchos más... ...porque yo el día a día estoy entrenando... ...y los compañeros que tengo... ...la verdad que es para estar ilusionado... ...y ya te he dicho... ...desde mi edad... ...pues aportaré la experiencia... ...y sumar tanto dentro como fuera del campo... ...para poder conseguir los objetivos marcados. Bueno, David a lo mejor me mata... ...la primera semana fue un poco... ...un poco dura, ¿no?... ...pero bueno... ...son gases del oficio... ...entendemos que es... ...la gasolina para lo que... ...para lo que viene... ...y el equipo la verdad que en los partidos... ...que hemos jugado... ...tanto el primero contra unionistas... ...que es verdad que veníamos de una semana... ...apenas habíamos trabajado... ...nada táctico... ...pues se compitió... ...la actitud, nada reprochar al equipo... ...y el otro día en el triangular en Sanlúcar... ...pues ya se vio más cosas... ...de lo que quiere el míster del equipo... ...el míster tiene algo claro... ...que a mí me gusta... ...que quiere ser protagonista... ...y eso pues seguramente se vaya viendo... ...cuando vayan pasando los días y los partidos... ...y está claro que estamos llamados a ser... ...al equipo a batir... ...y así tenemos que ser protagonistas... ...cada fin de semana. ...el vestuario y todo... ...a mí no queda tan cara joven en el vestuario... ...veterano, veterano... ...creo que después viene Oca... ...así que... ...veterano, veterano... ...nada, a mí... ...al final tengo siempre... ...también mi parte juvenil... ...y al final cuando te relaciones... ...con gente joven también ves y dices... ...ba, aún me queda más fútbol y más vida... ...no, en eso... ...así que yo no quiero que me vean... ...como el típico veterano... ...al contrario... ...intentaré ser un ejemplo... ...porque así quiero... ...pero yo también quiero aprender... ...aprender de ellos, ¿no? Sí, marcarse un objetivo a largo plazo... ...a veces no sale bien, ¿no? Al final es el día a día... ...el trabajo del día a día... ...es el que te va a llevar al final... ...al éxito... ...y yo ya te digo... ...día a día... ...a disfrutar sobre todo del día a día... ...porque mañana no sabemos dónde estaremos... ...y cuando llegue la competición... ...pues ya pensar en ese partido... ...en esa primera jornada... ...y después en la jornada dos... ...en la jornada tres... ...y no pensar tanto en la palabra censo... ...porque después esto te entra frustración... ...o te entra ansiedad... ...y las cosas cuando no salen bien... ...porque te has marcado algo a largo plazo... ...pues esto frustra después en el día a día. ¿Tiene la partida frustrada para ti? Sí, la verdad que siempre que piso el palmar... ...y jugar contra Atlético Sanluqueño... ...pues es motivo de ilusión y de ganas... ...ya que yo he estado cuatro años allí... ...maravillosamente feliz... ...y nada, siempre lo desearé a lo mejor... ...y nada, mañana pues bueno... ...me encantará ver a la gente... ...a la afición y dónde ha sido mi casa. Por último... ...sabemos que eres un jugador fulvalente... ...que por lo largo de tu carrera has jugado... ...en varias posiciones... ...pero siempre hay una que... ...te sientes más cómodo... ...o las tres que podés decir más... ...¿en qué posición usted es más cómodo? Bueno, lateral derecho lo tengo muy claro... ...eso no quiere decir que el míster alguna vez... ...pues si cree conveniente que tenga que ayudar al equipo... ...en otra posición... ...pues aquí estamos para ayudar... ...pero en los pasos de los años... ...pues llevo ya jugando bastantes años de lateral derecho... ...y creo que es donde más rendimiento saco.